Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Que alegría siento yo en el alma Nadie en este mundo logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Que soy listo y le estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten El final de este mundo se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos No soy pobre porque tengo a Cristo 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 Somos ricos Eran diez leprosos Que salen a su encuentro Cuando el Maestro Santo Venía en el camino Mira nuestras llagas Que se están pudriendo Mira nuestros cuerpos En descomposición El Señor les dice Mostraos al sacerdote Cuando ellos iban lejos Las llagas desaparecieron Y al ver y ser limpio Uno de ellos Volvió glorificando Al Señor y alabando Y los nueve contentos Ya sanos Ni siquiera se acordaron Del milagro Pero aquel que regresó Le dice Gracias Maestro Por tu amor Y él muy triste Preguntaba ¿Y los nueve dónde están? Que no son diez Que yo he sanado Y los nueve ¿Y los nueve dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eran diez leprosos Que salen a su encuentro Cuando el Maestro Santo Venía en el camino Mira nuestras llagas Que se están pudriendo Mira nuestros cuerpos En descomposición El Señor les dice Mostraos al sacerdote Cuando ellos iban lejos Las llagas desaparecieron Y al verse limpio Uno de ellos Volvió glorificando Al Señor y alabando Y los nueve contentos Ya sanos Ni siquiera se acordaron Del milagro Pero aquel que regresó Le dice Gracias Maestro Por tu amor Y él muy triste Preguntaba ¿Y los nueve dónde están? ¿Y los nueve dónde están? Que no son diez Que yo he sanado ¿Y los nueve dónde están? Porque tú solo has regresado ¿Y los nueve dónde están? ¿Y los nueve dónde están? ¿Y los nueve dónde están? ¡Suscríbete al canal! ¿Y los nueve dónde están? Gracias por ver el video. Señor, haz de mi vida un instrumento afinado. Quiero servirte, Jesús, con poder, con entusiasmo. Pero me falta, Señor, que me arropes con tu manto. Derrama en mí tu poder y dame tu Espíritu Santo. Bautízame, 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 con tu Espíritu Santo. Quiero sentir tu presencia, que descienda de lo alto. Bautízame, bautízame, bautízame. Con tu Espíritu Santo, llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando. ¡Gracias! 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 Yo he prometido, Señor, servirte todos los años. Quiero contarle a la gente de cómo me has transformado. A la iglesia decir que tú vuelves, a los enfermos en tu nombre sanar. ¡Ay, dame tu gloria, Señor! ¡Y dame tu Espíritu Santo! ¡Bautízame, bautízame, bautízame, con tu Espíritu Santo! ¡Quiero sentir tu presencia, que descienda de lo alto! ¡Bautízame, bautízame, 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 con tu Espíritu Santo! ¡Llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando! ¡Bautízame, bautízame, bautízame, con tu Espíritu Santo! ¡Quiero sentir tu presencia, que descienda de lo alto! ¡Bautízame, bautízame, 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 con tu Espíritu Santo! ¡Llena mi copa, Señor, hasta que esté rebosando! ¡Llena mi copa, Señor! ¡Hasta que esté rebosando! Pude oír a medianoche un llanto desesperado Era de cinco mujeres que sin aceite se quedaron En mi visión, en mi visión pude ver Cinco mujeres corriendo Pidiendo al que tenía Dame aceite, por favor Y acerrada la puerta Y acerrada la puerta Se largaban sus vestidos Y con llanto y con suspiros Amargura demostraron Y acerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Vino Cristo y nos dejó Solo ha sido una visión Pero puede ser muy cierta Pero puede ser muy cierta Que Cristo en cualquier momento Pronto puede aparecer Si descuidado tú estás Con tu lámpara vacía Yo lamento tu agonía Yo lamento tu agonía Que a sufrir te quedarás Y acerrada la puerta Y acerrada la puerta Se largaban sus vestidos Y con llanto y con suspiros Amargura demostraron Y acerrada la puerta Ya cerrada la puerta Gritaban en alta voz Por descuidadas que fuimos Vino Cristo y nos dejó Vino Cristo y nos dejó Y acerrada la puerta Y acerrada las habitaciones Y acerrada la puerta Esta puerta ¿Con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por mi pecado? Señor Jesucristo, comporta mi alma y haz que yo pueda vencer a este mundo y servirte mejor. No tengo que darte por haberme amado tanto, recibe ese canto mezclado con llanto de mi corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos con llanto identificaré y alzando mis ojos veré las estrellas Y sé que tras de ellas fue el Padre amoroso, tu venas por mí. No tengo que darte por haberme amado tanto, recibe ese canto mezclado con llanto de mi corazón. No tengo que darte por haberme amado tanto, recibe ese canto mezclado con llanto de mi corazón. El día se está acercando con los fieles cristianos, y mi Cristo volará. Todo el que esté preparado será por mi Dios llevado hasta el reino celestial. Donde no hay penas, ni pesares, ni pesares, ni quebrantos, ni tristeza, ni dolor. Porque él tendrá el cuidado de su pueblo fiel amado, que con su sangre compró. ¡Oh, qué gozo tan sublime, gozo tan incomparable, el que impartirá mi Cristo cuando estemos reunidos! Y si tú quieres ser parte de esa reunión divina, acepta Jesús hoy mismo y no te la vas a perder. Algunos están diciendo que quizás vendrán mañana, pero tarde ya será. El presente es de nosotros, el mañana es de mi Cristo, ya no podrás escapar. Tiempo suficiente alado, mi Dios, a todos los hombres, para que puedan entender... ¡Oh, qué gozo tan sublime, gozo tan incomparable, el que impartirá mi Cristo cuando estemos reunidos! Y si tú quieres ser parte de esa reunión divina, acepta Jesús hoy mismo y no te la vas a perder. Y no te la vas a perder. Cuando Dios llegó a mi vida, todo fue muy diferente, pues Él cambió mi destino. Él perdonó mis pecados, también curó mis heridas, y descansó a miel. Él me dio. Ahora mi alma se deleita, cantándole alabanzas a mi Señor Jesucristo. No tengo nada que darle, por lo que ha hecho en mi vida, solo quiero a Él servirle. Mientras que viva en la tierra, yo quiero a Él cantarle. Y decirle a todo el mundo, que ser dueño de mi vida. Nadie podrá a mí quitarme, lo feliz que hoy me siento, de andar con Cristo a mi lado. Ahora mi alma se deleita, cantándole alabanzas a mi Señor Jesucristo. No tengo nada que darle, por lo que ha hecho en mi vida, solo quiero a Él servirle. Mi Dios es Jehová, mi Dios es Jehová. Mi Dios es Jehová. Mi Dios es Jehová. Mi Dios es triunfante y es vendedor, porque al tercer día, Él se levantó. Mi Dios es triunfante y es vendedor, porque al tercer día, Él se levantó. El Dios es triunfante y es vendedor, porque al tercer día, Él se levantó. Aquellos profetas y su Dios se van. Quiero que este día les quede bien claro, que el Dios que conteste, por fuego Él será. Y aquel mismo instante, Dios envió aquel fuego, consumió el sacrificio, porque Él es Jehová. Mi Dios es Jehová, mi Dios es Jehová, yo puedo gritarlo. Que es un Dios real, que es un Dios real, yo puedo sentirlo. Que es un Dios real, que es un Dios real, yo puedo sentirlo. Tantos hombres, caminan sin rumbo, y sin darle importancia a la vida. Nunca piensan, nunca piensan que esta es pasajera, y que pronto aquí todo se acaba. Tan citas los días del hombre, de los cuales no podrá pasar. Si no arreglas tus cuentas con Cristo, solo lloro y lamento tendrás. Establecido está, establecido está, pa' todos los hombres, que mueran una vez, y después del juicio. Donde todos, pequeños y grandes, ante el juez hay que comparecer. Nunca piensas, que no hay otra vida. Y el presente, sin pensar que todo lo que se hace, viene un día en que entregues las cuentas. Establecido está, tan citados los días del hombre, de los cuales no podrá pasar. Si no arreglas, si no arreglas tus cuentas con Cristo, solo lloro y lamento tendrás. Establecido está, establecido está, pa' todos los hombres, que mueran una vez, y después del juicio. Donde todos, pequeños y grandes, ante el juez hay que comparecer. Donde todos, pequeños y grandes, ante el juez. Aunque muchos me desprecien, por servir a Jesucristo, que se funden y me digan, que no tengo nada aquí. Yo digo que no hace falta, pues mi Dios ha preparado, un lugar muy especial. Esa nunca pasará. Pues las cosas de este mundo, todas son perecederas, pues toditas pasarán. También el cielo y la tierra, pero menos su palabra, esa nunca pasará. Mejor vivo sin riquezas, pero tengo la belleza, de un ser muy especial. Pues con eso basta y sobra, él es mi mejor amigo, que fallarme no podrá. En las buenas y en las malas, mi Dios nunca me ha dejado, pues ha prometido estar. Todo el tiempo que yo viva, caminar siempre conmigo, para ayudarme a seguir. Todo el tiempo que yo viva, caminar siempre conmigo, para ayudarme a seguir. Seguiré adelante, puesta mi mirada, en aquel que pudo rescatar mi alma. Seguiré adelante, aunque el diablo trate, con mil artimañas desviarme de ti. Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta que hunda mi farcán. Y aunque naufragando, en el mar me encuentre, sé que Jesucristo en su barco hermoso, salvará mi alma. Seguiré adelante, así firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas, del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declinó, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. No le temo a nada, si tú vas conmigo. Guiando mis pasos por el buen camino, vaya donde vaya, yo estaré segura, porque tu presencia siempre irá conmigo. No le temo a nada, no, ni a la misma muerte, pues sé que así muero, me uniré contigo. Cruzaré desiertos y un valle de sombras, y mi alma segura, porque vas conmigo, nada temerá. Seguiré adelante, así firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas, del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declinó, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Seguiré adelante, así firme adelante, luchando y ganando tremendas batallas, del mundo y sus cosas. Si en algún momento siento que declinó, alzaré mi mano y rogaré la ayuda de mi Jesucristo. Y sé que su mano siempre estará lista para defenderme en las pruebas y luchas. Y sé que su amor, su bendito amor, me guiará hasta el fin. Cuando Jesús había cruzado aquel desierto, salió al encuentro el maligno tentador. Diciendo, si eres tú el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en un pan. Pero Jesús preparado ya estaba, para las pruebas que el diablo pondría. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oye mi hermano, si te encuentras abatido, y acosado del maligno tentador. Recuerda que Jesús ya lo tiene vencido, y que tú eres más que vencedor. Pero recuerda de tomar la armadura, que es la palabra divina del ciego. No debemos de que el armos callado, sino decirle la verdad de Dios. Si quieres tú romper las trampas del maligno, en el ayuno y la oración debes entrar. Pues mi Jesús siendo el hijo de Dios, cuarenta días de ayuno fue a ser. Debemos hoy vivir con más cuidado, cuarión rubiente ante el maligno enterredor. Pero si Cristo lo venció, está derrotado. Démosle gloria, honra y canto al vencedor. Engañó su corazón. Me has causado tanto mal, con tus locas decisiones. No te cansas de mentir, y también de imaginar tus perversas intenciones. Hoy te pongo aún hasta aquí, porque ya no puedo más. Insolente corazón, te burlaste sí de mí. Y ante el tribunal de Dios, tú tendrás que responder. Señor Jesús, quita de mí este corazón de piedra, que paso a paso y sin tregua, me va alejando de ti. Señor Jesús, pon dentro de mí un corazón de carne, que de locuras me guarde y no me aparte de ti. Engañoso corazón, me arrastraste sin piedad hacia el borde del abismo. Pero a Dios, yo te entregué, y tendrás que confesar tu maldad y tu cinismo. De mi ser te expulsará, y pondrá muy dentro de mí un sincero corazón. Señor Jesús, quita de mí este corazón de piedra, como me pagaste a mí, el Señor te pagará. El Señor te pagará, incensa tu corazón. Señor Jesús, quita de mí este corazón de piedra, que paso a paso y sin tregua, me va alejando de ti. Señor Jesús, quita de mí este corazón de piedra, Señor Jesús, quita de mí este corazón de piedra, que de locuras me guarde y no me aparte de ti. Señor Jesús, quita de mí este corazón de piedra, En los labios de tu pueblo no hay clamor, Ni en su pecho existe un corazón humilde, Ese llanto que en tu altar se derramaba. Eran muestras de su corazón sensible, pero todo aquello ya ha quedado atrás. No hay quien haga que su espíritu se humille, No hay quien busque a mi Dios de corazón, y le pida por favor, que su transgresión olvide. Cuando volveremos a cubrir, el altar de nuestro Dios con nuestro llanto, Cuando volveremos a regar, Nuestras lágrimas como un perfume grato, Separado nuestro corazón de ti, No hay consagración y eso tú lo sabes, Es la causa que no hay llanto ni clamor, Que no hay lágrimas Señor en tus altares. Ya no hay tiempo para escuchar tu voz, Ya no hay tiempo para escuchar tu voz, Hoy, Hoy tu pueblo se conforma en su alegría, Desechearon los momentos de oración, Y las noches cuando tú nos bendecías, Ahora, Ahora es tiempo de tornarnos hacia Dios, Disponer el corazón para adorarle, De mi pecho brote al fin aquel clamor, Que en un tiempo se apagó, Pero que hoy ha de escucharse, Cuando volveremos a cubrir, El altar de nuestro Dios con nuestro llanto, Cuando volveremos a regar, Nuestras lágrimas como un perfume grato, Separado nuestro corazón de ti, No hay consagración y eso tú lo sabes, Es la causa que no hay llanto ni clamor, Que no hay lágrimas Señor en tus altares. Soy peregrino aquí, En este mundo triste, No tengo hogar donde morar, Voy caminando con muchas dificultades, Pero en el cielo está mi hogar, Yo he de luchar, Para tener mi hogar con Jesús, Mi rey, Yo he de sufrir, Para poder ganar, Una corona está, Allá en el cielo, Que si soy fiel, La tengo que ganar, En medio del dolor, Siento el amor de Cristo, Siento el amor de Cristo, Que me hace amarle más y más, Es una bendición, Llevar la cruz de Cristo, Es una gloria, Es una gloria, De mi vivir, Yo he de luchar, Para tener mi hogar con Jesús, Mi rey, Yo he de sufrir, Para poder ganar, Para poder ganar, Una corona está, Allá en el cielo, Que si soy fiel, La tengo que ganar, No, Música Tú Satanás bien lo sabes, que en las buenas o en las malas, voy a servir a mi Dios, razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, que lo digo con valor. Sin Cristo nada pudiera, mas con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. Él nunca mire distancia, él no conoce derrota, por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo puede mas que un diablo, pobre diablo muerto. Allí en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo, y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Música Nunca de los nunca podrá un pobre diablo, mas que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo puede mas que un diablo, pobre diablo muerto. Allí en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo, y hasta lo profundo descendió mi Cristo y demostró su todo. Música Tú me encontraste a mi Señor, Señor no te buscaba, y me diste consuelo, cuando en penas vagué. Sentí la paz del cielo, que mi alma deseaba, sentí que la llenaba, sentí que la llenaba, con su santo poder. Música Gracias Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma, por la paz que me das, gracias por este cántico, con que puedo alabarte, y gracias por las fuerzas, que me das para amarte, cada día mas y mas. Música Música Hacia un profundo abismo, de lodo cenagoso, solo me conducía, mi diario caminar, mas el Cristo triunfante, se cruzó en mi camino, y cambio mi destino, y cambio mi destino. Música 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 Recuerda hermano mío, que el fin se acerca allí, donde de Cristo a todos, el pago nos dará, el dijo vengo pronto, y el galardo conmigo, para recompensar. Música 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 Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba, no te buscaba, no te buscaba, no te buscaba, no te buscaba. Música 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 No supieron que a Cristo me entregué, hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar, en Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar, en Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar. Esta iglesia, donde tu presencia hemos sentido, y tu dulce voz hemos oído, hoy reunida. Aquí está, aquí escuchas, cantos y plegarias de la gente, porque del amor eres la fuente, la oración escucharás. Tú que habitas, donde dos o tres están reunidos, en tu nombre y por tu amor unidos, no te alejes, no. Preferimos un día morar aquí contigo, que vivir fuera con el enemigo. Estos muros son mi roca, son mi fortaleza, donde alejaré toda tristeza, llenos de consolación. Tú que habitas, donde dos o tres están reunidos, en tu nombre y por tu amor unidos, no te alejes. No te alejes, no. Tiene a mi mente fatal recuerdo De aquellos días Cuando mi vida vagaba lejos de mi Señor Muchos engaños y sin sabores, falsa alegría Cuando vivía lejos de Cristo, lejos de Dios Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios vagué No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación De cuántas cosas se priva el hombre Que no ha entendido Que nunca ha oído lo que concierne La salvación Más cuando todos al Evangelio Ya hemos creído Es porque Cristo nos ha brindado Su salvación Ahora soy feliz con Él Y no deseo regresar Los años que sin Dios No los quiero ni recordar Yo quiero serle siempre fiel Yo quiero serle siempre fiel Pues grande salvación de Dios Yo sé que reinaré con Él Al fin de esta dispensación Yo quiero serle siempre fiel Yo quiero serle siempre fiel El amor que Dios nos ha dado A todos los hombres Es amor puro y sincero Es amor sin condiciones Haberse entregado por todos en la cruz Es amor sin condiciones Haberse entregado por todos en la cruz Amor como el de Jesús No se encuentra en la tierra Porque nadie ha entregado su vida Por la humanidad Pero Dios dejando su trono Vino a darnos la vida Tan solo por amor Pero Dios dejando su trono Vino a darnos la vida Tan solo por amor Y en tu vida Hay desilusiones Y un vacío ha quedado Que no puedes llenar Ven a Cristo Ven a Cristo Él quiere ayudarte Él te ofrece amor puro Que nadie te dará Ven a Cristo Él quiere ayudarte Él te ofrece amor puro Que nadie te dará Amor como el de Jesús No se encuentra en la tierra Porque nadie ha entregado su vida Por la humanidad Pero Dios dejando su trono Vino a darnos la vida Tan solo por amor Tan solo por amor Pero Dios dejando su trono Vino a darnos la vida Tan solo por amor Tan solo por amor Tan solo por amor Tan solo por amor Estoy en una iglesia De la iglesia De la iglesia santa viva Se predica por doquier La que Dios está buscando Para ser esposa de Luego vienes tú Y me dices que estoy mal Que la iglesia no es de Dios Y que no se va a salvar ¿Quién te ha dado a ti? ¿Quién te ha dado a ti Esa gran autoridad De ponerte en lugar de Dios Para poderla juzgar? Fíjate bien lo que haces Que te puede ir muy mal La iglesia está en todas partes Y de allí la vas a sacar Ya no busques la perfecta Porque no la encontrarás Cuando Dios se ame a su pueblo Ahí la juntará Cada día está llegando Gente nueva al altar El cojo anda corriendo Y el mudo puede gritar Misioneros que se envían A los campos de labor Donde nunca el evangelio Ha tenido un portavoz Si criticas de esta forma Debes de buscar a Dios Pues Dios puede castigarte Por andar de criticón Arrepiéntete y trabaja En la viña del Señor Por ser piedra de tropiezo Puedes llegar a condenación Luego vienes tú Y me dices que estoy mal Que la iglesia no es de Dios Y que no se va a salvar ¿Quién te ha dado a ti? Esa gran autoridad De ponerte en lugar de Dios Para poderla juzgar Fíjate bien lo que haces Que te puede ir muy mal La iglesia está en todas partes Y de allí la vas a sacar Ya no busques la perfecta Porque no la encontrarás Cuando Dios lleve a su pueblo Ahí la juntará La iglesia está en todas partes Ha pasado tanto tiempo Tanto ha sido el sufrimiento Que a veces yo me pregunto Es que pa' sufrir nacimos Pues tal vez nuestro destino Vivir como vagabundo Es que no somos de aquí Por eso este mundo vil Me hace vivir como extraño Es por mi causa y honor Por lo que viene de Dios Ya he sufrido tanto daño Si es de precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo Y esto poco que nos falta Hasta me parece un sueño De una noche que acabó Si he de luchar Voy a luchar por luchar Voy a luchar por vivir Por conseguir nueva vida Porque después de morir De pasar mis días aquí Esta vida no termina Si es de precio he de pagar Si es de precio he de pagarlo Hasta llegar a mi patria Con gusto lo acepto yo Si he luchado tanto tiempo Y esto poco que nos falta Hasta me parece un sueño De una noche que acabó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 ohS Gracias por ver el video.